Bienvenidos a otro capítulo más de Polaris Sector y continuamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior en el que vivimos una expansión importante y nos encontramos ya con nuestras primeras tensiones fronterizas aquí con los drills que os recuerdo fijaos la producción que tienen en este planeta es absolutamente brutal con esta civilización si vamos a tener problemas militares pronto así que debemos preparar nuestra flota para una situación de guerra ya habíamos creado algunos portaaviones Siracusia dije isla me parece en el capítulo anterior me quería referir como Siracusa digamos está en la isla de Sicilia pues a eso me refería exactamente creo que se entendió pero por si acaso pues lo comento tengo apuntadas muchísimas de las sugerencias por aquí no sé si escucharéis los papeles pero tengo dos folios enteros con sugerencias de naves planetas etc lo vamos a ir haciendo poco a poco seguir participando como hasta ahora que llegará y si no llegará en estelaris no os preocupéis que vamos a tener estrategia espacial para rato en el canal así que bueno vamos a empezar un poquito con diseño con diseño de naves ya que uno de los puntos yo creo centrales que veíamos creo que la voy a dedicar la normandía no sé si coger un modelo de corbeta o uno de transporte a verla si yo creo que incluso lo vamos a coger de transporte en principio y vamos a hacer un modelo para la normandía la mítica nave del Mass Effect que me recomendasteis que fuera una nave espía así que es lo que vamos a hacer le ponemos aquí normandía y vamos a ir equipando con algunos reactores nucleares porque porque el sistema que nos da digamos el módulo módulo de exploración aquí puede servirnos fijaos toda la potencia que consume y creo que este era el de efectivamente espionaje pasivo 50% si pudiéramos poner aquí dos módulos creo que sería lo más lo más idóneo pero tenemos que conjugarlo también con con la suficiente potencia y con módulos de combustible así que vamos aquí a crear a tope por cierto quería aprovechar para comentaros ya los que hayáis escuchado el podcast en el que pude participar de hace algún tiempo en en punta de lanza están haciendo un mod de Star Wars para él para el Polaris Sector yo ya lo comenté en el análisis me recuerda mucho el Polaris Sector al Star Wars Rebellion un clásico y bueno la verdad es que es que promete si Disney no la haría parda con los derechos creo que puede ser un mod interesante al que o sea que puede merecer la pena echarle un ojo vale y ahora vamos a ver exactamente porque tenemos que poner contenedores a poner los de los pequeños aunque nos consuman más energía pero es lo más razonable creo yo tal vez aquí este si lo mismo nos va a dar así que ponemos aquí otro incluso estas dos últimas no sé si podemos ponerlo en forma para optimizar al máximo el espacio efectivamente pues para que vamos a malgastar más energía cuando podemos poner combustible aquí de una forma más eficiente y aquí se nos va a quedar también demasiado me parece a mí o no tal vez no si se nos queda un poco cojo no me gusta esto pero es lo que hay vamos ahí a darle siempre es vital o yo creo al menos tampoco soy un experto en el juego al menos de momento pero que es muy importante el tema de del combustible tenerlo tenerlo en cuenta por aquí vamos a poner más combustible todavía y vamos a los motores creo que con uno de estos dual bueno incluso no yo creo que hay que meterle más sobre todo de cara que va a ser una nave de espionaje tiene que ser una nave una nave rápida vale de acuerdo y estaría bien que tuviera algún arma y sobre todo por hacer honor a la a la normandía que no es una nave tan tan pacífica vamos a ver aquí arriba nos sobra bueno tenemos bastante potencia entonces podemos poner una torreta con un láser por ejemplo y con tal vez un par de misilitos de plasma aquí aún no va a ser gran cosa pero bueno mejor que nada es un blindaje bueno bastante bastante pobre pero bueno en principio no debería ser descubierta nuestra nave vamos a ver y a ver a ver a ver porque me parece a mí que no me va a salir efectivamente no me ha salido excesivamente bien la jugada hay que poner otro reactor aquí bueno espérate igual no me ha salido perfecta pero a la hora del diseño de la nave creo que está bien tiene bastante capacidad aquí de combustible tal vez aquí acabo de ver que esto podría ser aprovechado incluso un poco más si giramos aquí y ponemos aquí exactamente 2, 4 y 6 y aquí nos cabrían pues justo 2 2 espacios más para pues poder poder realizar estos contenedores estos contenedores de combustible de tanques no me salía la palabra esta labor que estoy llevando a cabo ahora sobre todo de de tema de pues de poder diseñar las naves no lo voy a hacer durante toda la partida queda el sebastopol por cierto y algunas otras naves más poderosas que me habéis hablado que pudiéramos construir pero de momento no lo voy a no lo voy a hacer porque porque no tenemos las tecnologías necesarias y no voy a diseñar todas las naves porque me parecería absurdo y haceros perder tiempo perder tiempo aquí el segundo paso que vamos a dar vamos a ver por aquí si tenemos mira por ahí tenemos un volcánico y creo 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 no sé dónde había puesto Dune tal vez vamos a mirarlo aquí en economía el planeta Dune Dune bueno que ya tenemos muchísimos planetas en desérticos tal vez vamos a filtrar por nombre y vamos a buscar tiene que estar más va un poco lento este no me gusta Mulo Marbeta Cuad Coral Epiconia Galileo Dune aquí está se nos va aquí no está muy optimizado esto no sé qué es lo que le pasa qué es lo que le pasa hoy al ordenador pero bueno aquí hemos llegado al final Dune bueno me había equivocado yo porque no soy lector de la saga de Dune y no sé qué suscriptor me comentaba lo tengo por aquí apuntado en algún en algún lugar que Dune es Arrakis Dune era el nombre popular digamos que se le planteaba a Arrakis entonces bueno vamos a quitar este nombre y le vamos a poner otro nombre no sé le habíamos puesto política de mineral así que vamos a ponerle si lo pongo mal me lo decís vale Chuki tengo por aquí apuntado Kamata que es la mina una mina chilena la mina más grande del mundo a cielo abierto que tiene casi un kilómetro no más de un kilómetro de profundidad según lo que he estado leyendo y me he estado informando ya sabéis que me encanta que me pongáis ahí comentarios porque siempre al menos yo siempre estoy dispuesto a aprender algo algo nuevo y con tanta gente que estáis participando pues hay mucho mucho que aprender lo del control de la población que también me lo preguntabais fijaos que se activa de manera automática vale de acuerdo tenemos estaba en el sistema Newton vale y por otro lado no sé dónde tenemos a Arrakis 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 no era era si Arrakis me parece que estaba creo que estaba más puede ser aquí bueno cuando lo vea modificar el nombre vale vamos a agilizar un poquito tengo por aquí más nombres también que que poneros pero vamos primero a avanzar tal vez a a construir un momentito antes en términos que tenemos aquí vale es decir que podemos ya construir naves vamos a construir una Normandía y vamos a tal vez sí yo creo que vamos a meter un par más de de naves creo que no nos vendría mal dos Siracusia más y ya cuando desarrollemos pues naves algo más potentes pues veremos esto vale perfecto porque va a ser la Normandía la vamos a mandar ahí de plan de de espionaje a ver qué narices tienen ahí los los piratas por aquí mandamos a este explorador creo que teníamos efectivamente aquí otro explorador más y por aquí vamos a ver planetas que podamos colonizar sistema rakis ácido creo que me no sé si me ya me estoy confundiendo sí vale efectivamente me confundí este de momento lo voy a dejar así pero esto lo lo terminaré cambiando voy a coger un planeta desértico que no sé dónde está a ver un planetita desértico por aquí lo estoy haciendo desde aquí por no entrar a lo que sería el menú que parece que está algo pues algo medio estropeado y a ver breel teníamos por aquí el sistema aurora el sistema sagan han por aquí a ver esto si lo podemos colonizar no y congelado este planeta si vamos a lo vamos a poner en equilibrado también vale y en este caso no tenemos aquí nada ácido caliente vaya bueno ahora no nos va a aparecer ningún planeta desértico aquí está pues este planeta desértico si que vamos a llamarle mineral y si que vamos a llamarle a rakis en cuanto en cuanto nos llegue la nave colonizadora me voy a quedar ahí bien mirándolo vamos no mirándolo pero si si pendiente y fijaos bueno un ejemplo de todas las sugerencias que me habéis hecho tengo ya que apuntado Pompeya Gaia Monterrey Stalingrado Vladivostok la mina que hemos puesto ahora Milleto creo que era Olimpia que tiene que ser un planeta de tipo Gaia torreta armada pesada perfecto y Pern por aquí camino tierra Coruscant Tuli un planeta oceánico cosas que vamos a ir haciendo mientras aquí va pasando el tiempo pues vamos a buscar mira fijaos sistema Galileo tenemos aquí un planeta desértico es más no sé si cambiar yo de opinión y bueno no no de momento se va a quedar así para no cambiar nombres de sistemas todo el rato vale muy bien vamos a ir buscando planetitas habíamos dicho un oceánico terrestre por aquí congelado tenemos un montón de planetas congelados pero bueno es lo que nos queda de momento y por cierto tenemos que ir preparándonos para la guerra inevitable inexorable vale fijaos aquí tenemos un planeta oceánico que me recomendabais que lo llamara Tuli en honor a la casa pues Tuli supongo gran personaje Brinden por cierto de hecho cuando esté publicando este este vídeo probablemente ya me haya terminado de leer el último juego de tronos que me quedaba pendiente genial esto es magnífico acabamos de desbloquear la posibilidad de hacer fracas esto es oro en paño oro en paño vale y ahora que deberíamos en que deberíamos centrarnos tal vez dos pilones grandes puedan servir no pero creo que ordenadores rápidos esto es lo que hemos investigado antigravitación antigravitación lanzadera de racimo portal estelar oye eso sí que es interesante y destructores que los destructores pues bueno van a servir de muchísimo a mí me gustaría tal vez ecogeología tecnologías y métodos de extracción esto puede servirnos también bastante pero creo que vamos a definir como prioritario el interceptador que es un nuevo tipo de caza que creo que nos va a servir pues de bastante vamos aquí que tal va evolucionando y teníamos un par de sistemas también creo un sistema orientado a lo militar que creo que puede ser este ya que está industrializándose y vamos a llamarle sistema avalon hecho y no sé si de planetas bueno podríamos ya que es un planeta congelado pues vamos a llamarle en vez de Stalingrado no le voy a poner Stalingrado prefiero me gusta más el nombre que tenía antes que era por el río Volga alguno le sonará de mi nombre le vamos a poner Volgo Grado que fue por cierto el nombre que se le dio a la ciudad con la revolución rusa lo que pasa que luego Stalin decidió ponerle ponerle su nombre era un centro industrial muy importante también me comentabais que pusiera Monterrey cosa que voy a hacer pero más adelante y este sistema pues este sistema de momento no le voy a poner nada le voy a poner Omega por ejemplo porque Rakis que habíamos dicho que había cometido un error de de bulto este estoy tentado de llamarle a Stajoth vale de acuerdo por aquí tenemos ya un sistema Terminus hemos terminado de construir una nave mercante vale Normandía vamos a mandarla hacia allí uy que fallo en el diseño madre mía claro ya decía yo ya decía yo este hay que editarlo este hay que editarlo ¿por qué? pues ahora vamos a ver por qué porque se me ha olvidado un módulo de camuflaje por favor y creo que no lo tenemos módulo de exploración y efectivamente no tenemos módulo de camuflaje aún bueno pues en ese caso volver al mapa global vamos a dejar a esta nave algunas naves grandes y algunas pequeñas podríamos arriesgarnos cambiar todo esto pero creo que no creo que voy a sacrificar a la Normandía 1 vamos a llamarla así y y más adelante pues ya haremos otra otra Normandía si un fallo bastante de principiante todo hay que decirlo pero bueno vamos aquí a planear otra colonización más llevamos creo unos 20 minutos aproximadamente es decir nos quedan 10 minutos de capítulo así que vamos a intentar avanzar un poquito más bueno 5 corbetas y 107 cazas ya sabemos que vamos a necesitar algo más de lo que de lo que pensábamos y bueno a ver si hemos matado aquí algo lo he hecho automáticamente porque no tenía mucho mucho sentido vale y aquí tenemos 4 desde luego necesitamos más para derrotar a estos malditos piratas y vamos a ver también aquí como está el asunto creo que era en Avalon porque deberíamos se están construyendo factorías para aumentar nuestra producción y en cuanto podamos yo creo que vamos a intentar también en polvo grado construir pues instalaciones ya os digo militares también bien tenemos otro planeta más colonizado nuestras reservas de comida de momento son bastante aceptables y no sé por cierto donde tengo yo aquí mis naves explorando que debería tenerla siempre pues activas eso es una parte muy importante y no sé donde tengo yo aquí mi aquí está segundo explorador que lo vamos a mandar ahí porque estos son vale estos están en guerra ahora mismo con los drills vamos a pasar vale nos vamos aquí y acabamos de completar los interceptadores cuestión que creo que es prioritaria también ya que nos puede dar pues bastantes cositas interesantes y creo que no me había bueno sí hasta llamarle caza FTL vale dado que son cazas muy rápidos en honor a este gran juego es una es una una delicia este juego sé que era una nave más grande la del FTL pero bueno en honor a su velocidad maniobrabilidad vamos a llamar a este interceptador FTL vamos a ponerle aquí un par de generadores vamos a escoger un blindaje de un steno mejorado y este pilón pequeño en el que no sé si aquí no y no sé si podríamos utilizar un pilón mediano creo que sí pero un láser tal vez los láser el problema es que no tienen grandes podría ser interesante vamos a ponerle por un lado un láser y por otro un cañón iónico y motores vamos a poner uno de estos duales y con uno más de un reactor aquí más creo que va más que listo y tal vez un escáner de inflarrojos para detectar al enemigo luego modificaremos esta nave no os preocupéis la modificaremos para darle un poquito más de de vidilla tenemos bastantes cazas x este pantallazo negro a ver si con parche se solucionó porque me asusta de vez en cuando la verdad de acuerdo la flota alcanzó su destino y aquí tenemos ya que volver a casa vamos a planear tal vez colonizaciones por aquí el planeta es bastante interesante así que vamos a ello vamos a planear una colonización y vamos a planearla equilibrada también para que vaya todo un poco más más rodado avanzamos un pelín más teoría de campos perfecto ah bueno y claro tenemos aquí varias investigaciones también que ver creo que esto puede ser interesante así que vamos a darle caña a esa investigación aquí y aquí vale aquí no tenemos absolutamente nada esta nave de externa la vamos a mandar a explorar ya que estamos y por aquí que seguimos completando más todavía más pues más necesitamos para combatir a estos malditos piratas tal vez deberíamos pensar en hacer ya una una fragata creo que puede ser interesante por aquí me poníais la estamos en el minuto número 25 venga las de lezo la verdad creo que era una de las naves que teníamos por aquí pendientes desde el primer capítulo vamos a ponerle me gusta el nombre así que vamos a ello y a ponerle aquí pues una barbaridad de digamos pues reactores por otro lado aquí tanques necesitamos también todos los posibles para darle la mayor autonomía posible todo va a ser lo mismo aquí le ponemos aquí esto y tal vez donde más partidos le podemos sacar es aquí que parece que tampoco no incluso creo que caben aquí cuatro esto es cuestión de calcular no pero por muy poco ponemos dos aquí dos aquí aquí otros dos aquí otros dos y por aquí tanques también nos interesa el máximo número de tanques posibles aquí en la segunda cubierta vamos a usarlo para los generadores y además luego vamos a necesitar pues vamos a necesitar mucho más espacio también aquí tal vez sí perfecto pues este va a estar destinado a generadores este el resto y por aquí torreta pesada vamos a hacer una pesada con un láser aquí y con armas de energía un cañón iónico también y por aquí algunas más pequeñas por ejemplo aquí creo que estaría bien me traba un poco dos misiles de plasma incluso cuatro aquí veinte misiles y a esto ya le dedicamos pues un par de láser más creo que así no estaría no estaría nada más creo que es una nave potente va a ser además un acorazado no vamos a llevar ni siquiera hangares va a ser aquí pura destrucción y vamos a ponerle esto si necesita una gran propulsión así que lo dejamos escudos de momento no tenemos pero si tenemos un blindaje mejorado un escáner de infrarrojos no nos vendría mal del todo que tampoco es excesivamente no es imprescindible digamoslo así un poquito más yo creo que en realidad con esta parte cubierta y un par de reactores nucleares más tal vez incluso bueno si aquí estos dos y ahora aquí simplemente se trata de poner algunas torretas más un par de cañones iónicos aquí aquí y aquí y vamos aquí a esperar porque creo que que te te aquí aquí y vamos a ver por qué narices yo creo que así sí y ahora incluso podemos poner estos dos tanques incluso tres tanques gravitacionales y nos sobraría hasta potencia potencia que vamos a utilizar pues para darle un poquito más de caña a la nave y aquí en esta tercera tal vez un par de láser aquí y un par de cañones iónicos un cañón iónico aquí y con esto acabamos la blast de lezo que nos va a tardar pues diez años en construirse pero que creo que va a ser uno de nuestros buques insignias y desde luego pues una gran incorporación a nuestra flota así que una vez tengamos la blast de lezo vamos a ir a destruir a esos malditos infames piratas y partículas subatómicas bueno estamos aquí investigando bastantes cosas interesantes creo que vamos a dejar el capítulo de hoy aquí hemos hecho bastantes cosas muchos diseños de naves en este capítulo habrá ya os digo más adelante los capítulos no van a tener tanto diseño de naves porque las haré yo yo aparte y bueno creo que ha sido interesante en el siguiente capítulo si pondremos ya algún algún planetita más de los que me habéis dado y nada más ya sabéis que cualquier sugerencia cualquier comentario cualquier cosa que queréis que vayamos tratando aquí os lo podéis dejar en la en la caja de comentarios y no os olvidéis de compartir y de apoyar el vídeo porque es lo que también nos mantiene animados para seguir publicando día a día así que nada más un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo un saludo un saludo